Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Karen y este es un video más de Deer Show. Hoy nos acompaña nuestra amiga Nina Deezo para hablar sobre una recomendación que les traemos de una película que implica historias relacionadas a los animalitos. Se trata de las películas de Babe, El Porquito Valiente. De estas películas existen dos. La primera es Babe, El Porquito Valiente, estrenada en 1995. Y la segunda es Babe, El Porquito Valiente, estrenada en 1998. Estoy segura que muchos las conocen o que por lo menos han visto algunas escenas en la televisión. Ya que son películas muy clásicas y en lo personal muy divertidas y muy entretenidas. Les voy a platicar de lo que se trata sin hacer spoilers. La primera película se trata de Babe, que es un cerdito que por azares del destino llega a una granja en donde empieza a interactuar con el resto de los animales. Y se da cuenta que todos los animales tienen un propósito. En especial pues se da cuenta de lo que es el propósito de los cerdos en este mundo. Entonces él trata de cambiar su destino aprendiendo a hacer algo que realmente no es su misión, no le corresponde, pero que es muy bueno para hacerlo. En la trama de la segunda película pues nos encontramos nuevamente con Babe, pero en este caso es una aventura en la ciudad. En donde él viaja con lo que sería su dueña para tratar de salvar la granja donde vive, ya que sus dueños están a punto de embargárselas. Desde mi punto de vista, como ya les comenté, pues me parece una película muy entretenida y divertida. Pero también realista, ya que en sí su objetivo no es ser cruel, pero si nos ponemos a analizarla realmente nos muestra cómo es la realidad de muchos animales. Y nos muestra también todo aquello que podría atravesar por su cabeza al conocer pues su supuesta misión en este mundo. Además de que también me parece muy bonito que la trama se basa en que Babe tate de cambiar su misión. Eso nos da a entender que no todo tiene que suceder como dicen o como se dice que lo tiene preparado el destino. Entonces se pueden intentar cambiar las cosas. Y por último también lo que me gustó y que creo que hace muy dinámica la película es de que a cada animal le dan como su personalidad. O sea, intentan como quien dice pues darle las características a esa personalidad de cómo se cree que son esos animales. Entonces tienen como que eso lo hace más interactivo y más dinámico. Pero bueno, al final la última palabra la tienen ustedes. Así que déjenos saber en los comentarios si ya la vieron y qué les pareció o si la van a ver. Después vengan y platíquenos qué les pareció. Antes de que se vayan les recordamos que el 21 de marzo DIRSO lanzó un nuevo juego de crucigramas. Así que si les gustan los retos y poner a prueba su conocimiento no olviden descargarla este 21 de marzo en la Play Store. Ahora sí me despido, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.